...al que siempre está a su lado, al que siempre dice sí, Luis Enrique. ...al que siempre nos demos deÍ�os y del amorlies, desde México... ... ...con irnos todo y hacer un trabajo, ir donde quiera para sacar esos bosques, para, como acabé de decir, él sea el diputado más votado en nuestra demarcación. Con el orgullo de ser una mujer perreterista, vengo aquí frente a ustedes y debo agradecer a todos y todas por sus esfuerzos y confianza. Gracias, ustedes han sido parte de una magnífica participación en las urnas, ya que no tengo lugar a dudas de que nosotros decidimos y que lo hacemos bien. Agradezco que hayan aceptado el reto de participar en política activamente, constituyendo sus comités de base y toda una estructura para luego nosotros poder, cuando hay en continentes electorales, poder contar con nuestra gente y así poder escoger las verdaderas autoridades que nos representarán cada cuatro años. A los amigos de la prensa que están aquí de la tarde, a las compañeras y compañeras que son presidentas del comité de base, mujeres, mujeres todas, gracias por hacer grande este día. La presencia de ustedes es el que hace grande este día. Nosotros nos sentimos orgullosos, nosotros nos sentimos honrados con esta actividad que usted la compone. Si me preguntan de cómo estoy, le diré cómo me siento. Si me preguntan de cómo estoy, le diré cómo me siento. ¿Cómo estás? Le voy a decir cómo estoy. Me siento como el lanzador que está en el logado, calentando el brazo. No ha salido todavía a tirar un primer lanzamiento al terreno de juego y siente que el play está lleno de mujeres diciendo a la sola voz, Luis Enríquez, Luis Enríquez, Luis Enríquez. ¡No ha avanzado! ¡No ha avanzado! ¡No ha avanzado un afiche! ¡No he puesto un detrero, Luis Enríquez, diputado! Y ya tengo el play lleno de gente. ¡No ha avanzado! ¡No ha avanzado! ¡Tengo esa virtud! ¡Gracias! Eso me ha dicho que ha valido la pena. 14 años alrededor del alcalde y alcalde de este municipio, Santo Domingo Veste, Santo Domingo Veste, reelecto como presidente de este domo, alcalde de los alcaldes a nivel nacional, miembro del Comité Político, alcalde nuevamente por 2016 y 2020. Eso, ese trabajo para el lado de él. Intermediando con las bases del partido y con las comunidades, siento que 14 años han valido la pena. Han valido la pena todo el trabajo para engrandecer la figura de Juan Carlos Santo, de la institución número uno del municipio de Santo Domingo Veste y contribuir y colaborar con el desarrollo político y social y personal de muchos de ustedes, compañeras y compañeros. Era un 14 año y quizás nosotros no estamos planteando una posposición del trabajo político y social de Luis Enrique. Al contrario, lo que viene, lo que viene es lo mejor de Luis Enrique. Los cinco años que vienen son las mejores, las mejores artes que nosotros tenemos por la experiencia acumulada al lado de Juan Carlos Santo. Nosotros somos un alumno relajado de la mejor universidad política de la institución número uno. Por lo tanto, los mejores tiempos de Luis Enrique están por él. Muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo, por ese apoyo de siempre. Nosotros en esta noche el cielo se quedó sin estrella. El cielo se quedó sin estrella porque todas están aquí y y qué grande están aquí en el rancho de Pastel en un solo lugar. Hoy siento que dejé todos los hombres suspirados y modificados porque le equipé a mujeres a todos hombres y a todos los hombres se cocinó por dolor. Pero cuando quédense vayan a su casa díganme no se preocupe mi amor que ya está como de siempre. Antes de empezar con mis palabras quiero agradecer a las compañeras de los días sus palabras apoyo, conciliación y estima a la persona y el proyecto. Sé que son sinceras, sé que vive el alma y no me queda más que decirte que la amiga bienvenida 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 nuevamente a su casa. Miradlo. Constituye para mí un gran honor un gran honor y una emoción incomparable estar aquí compartiendo con mujeres que además de ser madres esposas hijas amigas y hermanas también son importantes dirigentes políticas y comunitarias no son preocupadas por sus seres amados más cercanos sino que también trabajan trabajan mirando mejor que ustedes para hacer de su comunidad un lugar mejor. Desde aquí puede haber compañeras que nos han acompañado en infinidades de batallas políticas puedo mencionar a varias pero son todas ustedes en las calles en las avenidas en los callejones y en los locales del partido. La mujer ha ido dando espacios en la sociedad a base de su trabajo de su esfuerzo como dije antes la mujer no solo es madre esposa hija amiguita también es empresaria también es la profesora la doctora la dirigente la comunitaria en fin en todas partes está dedicada la mano transformadora de ustedes las mujeres hemos visto como los últimos años fruto de su esfuerzo y de su trabajo han ido ocupando lugares de dirección en todas partes del mundo por ejemplo Cristina es la primera mujer que dirige en el femenino pero para citar un ejemplo mejor conocido y que nos debe llenar de orgullo y de satisfacción es que la compañera Cristina Rizano presidenta del senado de la república y que estoy seguro que no lo haya logrado sin el concurso de ustedes las mujeres de la institución número uno que la convirtieron en diputada en el dos mil dos dos mil seis nosotros queremos de este espacio manifestarle el orgullo que nos sentimos los compañeros y compañeras de la institución número uno y les pedimos queremos un fuerte aplauso el honor a ver la institución parió la primera mujer presidenta de la Cámara del Senado un aplauso ustedes y yo sabemos ustedes y yo hacemos nosotros no quiero que esta convocatoria sea un puro o alto protocolo de vida internacional de la mujer conozco los problemas de las mujeres y tengo ideas que juntos a las suyas se pueden convertir en soluciones a dichos problemas todos sabemos que los dirigentes políticos y comunitarios estamos llamados a trabajar en favor de lo que nos representa y servirle el regrace de la comunidad frente a las instituciones públicas y privadas por eso a través de IFAMA hemos estado hemos estado creando observatorios comunitarios que son mesa de trabajo conformada para que todas las fuerzas vivas de los sectores y los barrios de esta institución estén trabajando en favor de crear políticas y programas sociales en favor de las mujeres y que sirvan de miradores y caminizadores frente a las instituciones públicas y privadas para buscar soluciones a los problemas que afectan a los sectores ustedes la dirigente de nuestro partido jugará un papel fundamental en estos conservatorios comunitarios porque se dan el canal por el cual llegan las denuncias y los problemas pero a la vez se dan un puente por el cual llegan las soluciones nuestra meta con los conservatorios es llevar soluciones pero no no solo eso es más bien crear líderes locales en estos nuevos tiempos que la sociedad humana que lo político también mejor va a ser política la mujer es un compromiso social esto así porque la mujer tiene conocimiento de todo cuanto pasa en la sociedad ya este este era de que la mujer era cabrón de suelgo la conozco el chile de barro de hace dos cosas al pasado esa era la mujer de la década de 70 o de 60 la mujer de hoy en día es una mujer capacitada si queremos saber algo como a mi hogar le preguntamos a la mujer si queremos saber cómo está el sector le preguntamos si queremos saber cómo están los precios de las cargas familiares le preguntamos si queremos saber si queremos saber cómo un hombre le puede ir bien en la vida que le preguntamos son las mejores consejeras de nosotros los hombres y las mejores administradores yo creo finalmente que todas las mujeres tienen derecho a decidir a quién y cuándo amar con quién quiere estar ninguna mujer puede ser contratada física verbal o económicamente y mucho menos morir por decir a un hombre que no quiere estar con él la mujer tiene el sacrado derecho de decidir no quiere estar sin temor a ser lastimada hasta ahora hemos visto cómo se han creado el organismo para hacer más efectivo los castigos para aquellos que matan a una mujer y si no es cierto que todo aquel que matan a una mujer debe recibir golpes sobre la ley no menos es cierto que le den condenar a su profesor a 10 a 20 o 20 años no le devolverá la madre a sus hijos su hermano su hermano o su hija a los padres por eso debemos impulsar debemos impulsar políticas programas y leyes que vayan dirigidos a la prevención efectiva de la violencia en muchos casos de violencia de la mujer la mujer lo tolera y no lo denuncia porque se siente protegida porque quien arrede es la persona que mantiene con la única la vida y en el caso de la actitud prefiere quedarse caída por eso muchas veces ella no lo denuncia por eso lo que estamos planteando de los sanatorios comunitarios para que la mujer se sienta se sienta con respaldo social e intencional para que pueda hacer la denuncia que ella está a recibir recibir asesoría por eso impulsaremos resoluciones y acuerdos para llevar a nuestros municipios y especialmente a esta destacación la casa acogida como lo establece la ley que crea el imperio de la mujer los refugios como decía anteriormente para que la mujer en la verdad puedan ir y denunciar a su pareja en esta se le protegerá y se le orientará psicológicamente y se le enseñará un oficio y se le enseñará sobre sus derechos y deberes hay que cruzar escuelas laborales que capaciten a una mujer para ser realmente productivos creador de la riqueza para poder su creer a su familia los gobiernos del partido de la administración dominicana han avanzado de esta cabeza no solo formándolas sino de créditos a través del banco de la mujer y otorgándoles créditos para las pymes cuando la mujer es creadora de riqueza cuando la mujer es creadora de riqueza la mujer es una mujer libre por eso por eso la gente de la mujer ni un maltrato más ni una muerte más ya basta de abuso ya basta de abuso de la mujer el estado americano debe acompañar a la mujer en este largo camino debe cambiar la mentalidad de enseñar que la mujer no va detrás ni va delante de los hombres es que la mujer debe estar al lado de nosotros y guardar de condiciones y que nosotros logra con educación y con trabajo digno para las mujeres más solteras hay que trabajar en la prevención del embarazo en las niñas y adolescentes hay que educarlas y orientarlas a un adolescente cuando una niña o un adolescente tiene un hijo muchas veces se ve la obligación de abandonar los estudios para dedicarse a cuidar a su hijo no se puede tener niñas cuidando niños las niñas deben estar en las escuelas y las adolescentes en las universidades dice dice John Lennon que es su primaria de la nación y Maggi pueden decir que soy un soñador para no ser el único y tengo la esperanza de que algún día de que algún día ustedes se nos unan por eso les digo vayan por las calles vayan por las armigas vayan a los barrios vayan a los callejones y digan la buena nueva que Luis Enrique es siempre que Infama va a estar trabajando en favor que desarrolle a la mujer en la institución número uno con la familia para hacer de la institución número uno un lugar mejor habitado un lugar mejor habitado para todos los compañeros y compañeras de partidos de la universidad que seamos los que agradecemos ese proceso ese proceso de desarrollo de la institución adelante compañeras y compañeras mujeres nosotros estamos delante de ustedes para ayudarles a avanzar hacia el desarrollo que viva la mujer de la República Dominicana mil veces mil veces mil veces que vivan mis amigas de siempre las mujeres la institución como uno adelante la vida adelante aquí está el circuito de siempre a su lado San Morices buenas noches gracias 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 Gracias.